No se me olvida una señora que ella nació con un defecto en un ojo y su madre siempre la trató como una minusválida. Le dijo que ella nunca iba a poder tener una vida normal, que ella nunca iba a poder conducir un auto, que ella nunca iba a poder tener un trabajo decente. Pero lo interesante es que esta señora, sin perderle el respeto a su madre, le quiso demostrar que sí podía. Y aún con todo y esa pequeña discapacidad, aprendió a conducir, tuvo una vida normal y además un carácter fuerte, un carácter firme, para no dejarse vencer, para no compadecerse a sí misma. Ella tuvo un trabajo de gran responsabilidad y hoy le está muy agradecida a su mamá. No crean que le guarda ningún rencor, al contrario. Ella reconoce que si no es porque su mamá la hace sentirse así, si no es porque su mamá le pica la cresta, ella no saca todo ese coraje para salir adelante en la vida. Y es cuando yo me pongo a pensar, de veras, nos debemos a la gente que nos apoyó incondicionalmente, los que creyeron en nosotros, pero también a los que no. Nos debemos a los que nos dijeron que no podíamos, a los que se burlaron de nosotros, a los que nos dieron la espalda, a los que nos cerraron las puertas, a los que nos criticaron, incluso a los que nos traicionaron. Nos debemos grandemente a ellos, porque dentro del plan de Dios todo entra. También los problemas, también las oposiciones y las persecuciones. Y esto lo podemos comprobar todos, incluso yo. Si llegué a aprender, a conducir, tengo que reconocer que es por los muchos que me dijeron que yo nunca iba a poder, que yo era incapaz. Pues mira, hoy gracias a Dios estoy conduciendo. También hoy agradezco a tantos que me dijeron que yo no tenía vocación para ser sacerdote, que yo no la iba a hacer, que me iba a salir en poco tiempo. Y bien, les agradezco. Y no crean que me siento soberbio y arrogante para callarles la boca. Simplemente reconozco que ellos hicieron sacar lo mejor de mí. Quiero también agradecer a aquellos que no me querían dejar entrar al seminario. Aquellos que en un año me expulsaron y que en otro tiempo me retuvieron la ordenación. Miren, de veras, gracias. Que de no haber sido por eso, no sería lo que ahora soy. No hubiera descubierto los caminos que descubrí. Ni hubiera conocido tanta gente extraordinaria. De veras, de corazón, mil gracias. Gracias. Gracias a aquellos que me dijeron que yo no sabía hablar, que yo no sabía cantar. Gracias porque me hicieron demostrarme a mí mismo que sí podía. En fin, ¿saben por qué traigo a colación esto? Porque veo que lo mismo le sucedió a Jesús. Porque en el Evangelio de hoy se nos relata cómo Él fue a predicar a su pueblo natal en Nazaret. Y allí, sí, ciertamente todos estaban admirados. ¿Y este de dónde saca tanta sabiduría? ¿De dónde saca todas estas cosas? Pero llega la mentalidad esa terrible de que, oye, cómo si este es uno de nosotros, este va a ser más que nosotros. Y empezaron a volverse escépticos contra Jesús. Y dijeron, no, no, este es hijo del carpintero, hijo de María, aquí conocemos a sus parientes. No, no, que lo compre quien no lo conozca. Y con esos comentarios y esa falta de fe, simplemente, Jesús se topó con pared. ¿Hubiéramos pensado dónde lo van a querer más que en su propia casa? Pues no, resulta que no. Ahí fue donde de antemano le cerraron las puertas y donde Jesús no pudo hacer la gran cosa. Triste, ciertamente triste. Pero ahora ponte a pensar un momento que Jesús hubiera sido tan bien recibido en casa que le hubieran abierto las puertas y le hubieran adoptado que se quedara allí. Tal vez Jesús no hubiera ido a otros pueblos, quizás su mensaje no hubiera trascendido. Sin embargo, él nunca dejó de identificarse como Jesús de Nazaret, porque allí creció. De ahí es, pero se debe tanto a los nazarenos que lo rechazaron y que lo hicieron que su mensaje rebasara fronteras. Ponte a pensar también si los escribas, los fariseos, las autoridades religiosas de su tiempo no lo hubieran censurado ni perseguido, sino al contrario, les hubiera caído bien, le hubieran aplaudido todo lo que hacía, todo lo que decía. ¿Qué hubiera pasado? Tal vez Jesús se hubiera vuelto uno de ellos. Jesús hubiera sido un rabino más, un fariseo más. Y no se hubiera enfocado en aquellos que sí lo recibieron, en los pobres, en los pecadores, en los más necesitados de la misericordia de Dios. Imagínate que no tuviéramos un Jesús que fuera hacia las ovejas perdidas, que hubiera sido un personaje, un funcionario religioso más. Imagínate que uno de sus discípulos no lo hubiera traicionado. Aquí pues no sabemos los misterios de los caminos de Dios, pero si Judas no lo hubiera entregado por 30 monedas, hubiera ocurrido esta muerte gloriosa que a todos nos trajo la redención. En fin, Jesús se debe a los que lo recibieron, a los que lo amaron, a los que creyeron en Él, pero también se debe a quienes lo rechazaron, a quienes lo persiguieron, a quienes lo criticaron, a quienes lo crucificaron. Tú también yo sé que además de reconocer a aquellos que creyeron en ti, que te apoyaron siempre y estuvieron ahí, hoy también podrás decir gracias, gracias a ti que me cerraste las puertas, porque si no me las hubiera cerrado, no hubiera tocado otras, que cómo agradezco haber encontrado, porque si no me hubiera cerrado las puertas, no hubiera adquirido esa terquedad, esa persistencia para insistir hasta que se me abriera. Gracias porque me dijiste que no podía, porque me diste la gran satisfacción de demostrarte que sí podía, porque si no hubiera sido por ti, no hubiera tenido las agallas de demostrarte lo contrario. Gracias a los que me criticaron, porque con eso me dieron un obstáculo a vencer, porque con eso pude refugiarme más en el Señor. Ponte a pensar muy seriamente y descubrirás cómo hasta tus adversarios, hasta los criticones, hasta los que no creyeron en ti, entran admirablemente en el plan de Dios. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.